Ana Puermas ha estudiado Telecomunicaciones y recientemente un máster en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataformas que le ha llevado junto a su hermano Joaquín, que es endocrino, a elaborar una APP para facilitar el trabajo al personal sanitario en los casos de diabetes. La aplicación se llama Glucosab, la unión entre glucosa y APP, y es para uso de personal sanitario, como bien has dicho, médicos, enfermeros en un hospital, para pacientes con diabetes, para el cálculo de dosis de insulina. Estábamos hablando un día, mi hermano y yo, y mi hermano decía que eran muy laboriosos todos esos cálculos y que sí, yo podía hacer una aplicación con mi conocimiento de programación. Entonces un día nos pusimos y yo puse el código y él puso los conocimientos médicos. Anteriormente el personal médico tenía que elaborar diferentes operaciones matemáticas para calcular la dosis de insulina. Ahora esta aplicación facilita el trabajo y sobre todo el enfermo recibe en un tiempo más corto la dosis correspondiente. La aplicación es una calculadora que ayuda a los médicos a un cálculo más rápido. Si un paciente va a emergencias con problemas de insulina, enseguida con los datos, la edad, el peso, la diabetes, si tiene ingesta oral o no, problemas de corticoides o renales, puede calcular la dosis de insulina y por supuesto es una recomendación, el médico tiene el voto final. Claro, esto lo hace mucho más rápido y también nuestra aplicación es muy sencilla, es muy fácil y cualquiera puede hacerlo. Tan interesante ha resultado la aplicación que los creadores la presentaron a un certamen de aplicaciones organizado por la Sociedad Española de Medicina, SEME, y resultaron obtener un buen puesto. Y decidimos presentando con nuestra aplicación Glucosab y al final quedamos finalistas entre las cinco primeras. No ganamos, pero estuvimos a punto. Entre los finalistas había concursantes que eran de doctorado, de posgrado, que tenían empresas que llevaban mucho tiempo trabajando y nosotros éramos novatos. Actualmente trabajan de nuevo ambos hermanos en el desarrollo de otra app, en este caso también médica. Este ya no es un futuro, es el presente, la tecnología, al servicio de la medicina y otros campos.